¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Iniciativa del Ministerio de Educación. Niñas y niños, les cuento que el título del programa del día de hoy es... Aprendemos que los alimentos contienen sustancias necesarias para crecer sanos y fuertes. Y el propósito de este programa es... Explicar que los alimentos están compuestos por nutrientes como las proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. Los cuales son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Profesora Rosa, para poder realizar las actividades, ya tengo mi cuaderno de apuntes, lápiz, borrador y tajador y otros materiales como mis colores. Muy bien, Francisco. De igual manera, no olviden... Que todas las evidencias que recojan a partir de las actividades que realicen, deben organizarlas en su portafolio para que lo puedan presentar a su profesora o profesor. Cuando se lo solicite, y como producto de este programa, ustedes colocarán en su portafolio un texto en el cual se explica que los alimentos están compuestos por nutrientes como las proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales. Los cuales son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. El texto estará acompañado de dibujos de alimentos según el nutriente que mayormente contiene. ¡Está bien, profesora Rosa! Niñas y niños, ustedes también pueden invitar a mamá, a papá, hermana, hermano o un familiar para que los acompañe en este programa y en todos los programas radiales. Amigas y amigos, les recordamos que Aprendo en Casa es una iniciativa del Ministerio de Educación para estudiantes de primer y segundo grado de educación primaria. Micaela, Francisco, niñas y niños que nos están escuchando, iniciaremos nuestro programa. Un momentito, niñas y niños, contestaré el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? ¿Profesora Rosa? Sí, ella contesta. ¿Quién eres? Buenos días, profesora Rosa. Mi nombre es Sebastián y quería decirle que el día de ayer escuché el programa y aprendí que los alimentos los podemos obtener de los animales, las plantas y los minerales. Y cuando escuché la pregunta sobre de dónde se obtienen los alimentos, es decir, cuál es su origen, mi primera respuesta fue que algunos alimentos los obtengo de la chacra y otros del mercado cuando mi mamá los trae, pero ya tengo todo claro y sí tiene razón. Los alimentos los obtenemos de la naturaleza porque vienen de los animales, por ejemplo, la leche que la obtenemos de la vaca, los huevos de la gallina o el pato y la carne del pollo, cuy, cerdo o pescado. Que los vendan en el mercado es diferente. Así es, Sebastián. Sí, profesora. Y también me puse a pensar en lo que dijo acerca de que debemos consumir alimentos tanto de origen animal como vegetal y mineral, porque cada uno aporta sustancias distintas que nuestro cuerpo requiere. O sea, ¿eso quiere decir que no puedo comer solo alimentos de origen animal, vegetal o mineral? ¿Siempre tengo que comer de los tres tipos de estos alimentos? Claro, Sebastián. Cada tipo de alimentos nos brindan sustancias diferentes que son usadas por nuestro cuerpo para diferentes cosas. Por ejemplo, algunas de esas sustancias nos sirven para crecer, otras para tener energía y otras para estar sanos. Y por ello es que no podemos comer solo un tipo de alimento. Ah, ya, profesora Rosa. Creo que ya tengo una sugerencia para Juan, para que se alimente saludablemente. Sí, Sebastián. ¿Y puedes compartirla con nosotros? Claro, profesora Rosa. Le voy a sugerir a Juan que incluya alimentos de origen animal, vegetal y mineral en su desayuno, almuerzo y cena. ¡Excelente sugerencia, Sebastián! Gracias, profesora. Pero ahora creo que debemos seguir indagando, porque me quedé pensando en cuáles son esas sustancias que tienen los alimentos y que son necesarias para nuestro cuerpo. ¿Cree que podría ayudarme? Espero que sí. Me despido, profesora Rosa. Saludos a Micaela y a Francisco. Gracias a ti, Sebastián. Cuídate mucho. Profesora Rosa. ¿Y qué tendríamos que hacer para indagar? Profesora, tenemos que hacer una indagación y empezaríamos planteando la pregunta y luego nuestra posible respuesta. Y la pregunta sería, ¿qué contienen los alimentos que hace que sea necesario comerlos? Muy bien, Micaela. Muy bien, Micaela. Gracias, Micaela. Niñas y niños, ahora que ya tienen la pregunta anotada, van a elaborar una respuesta para esta pregunta. Ustedes también, Micaela y Francisco. Para hacerlo, empezarán pensando en aquellas cosas que vienen a su cabeza sobre qué contienen los alimentos. Por ejemplo, ¿qué puede contener la manzana, el pan, la carne, leche, huevo, lentejas, plátano, papa o la hoca y todos los demás alimentos que los hace tan necesarios para nuestro cuerpo? Van a pensar. Empiecen. ¿Pensaron en algo? ¿Pensaron en algo? ¿Cuáles serán esas sustancias y para qué sirven? Empiecen a dialogar. ¿Cómo van? ¿Terminaron de dialogar? Voy a darles un tiempo más. Bien, ahora, con la ayuda de su familiar y a partir de esas ideas que han surgido, plantearán una posible respuesta. Esta respuesta la escribirán su familiar, pero con las ideas que ustedes le vayan dictando. Vamos, empiecen a dictarle a su familiar. Voy a darles un tiempito. ¿Cómo van? Creo que voy a darles un tiempo más. ¿Terminaron? ¡Sí, profesora! Buen trabajo, Micaela, Francisco, niñas y niños que nos escuchan. Les recordamos que esta es una iniciativa del Ministerio de Educación para Estudiantes de Primero y Segundo Grado de Educación Primaria. ¡Aprendo en casa! Profesora Rosa, Francisco y yo hemos comparado nuestras respuestas y no son iguales. No sabemos cuál de las dos respuestas está bien. Micaese Francisco, coméntenos cuáles son sus respuestas. Profesora, yo creo que los alimentos como el pan y los pasteles contienen harina, porque yo he visto cómo los preparan. ¿Y les echan harina? Mmm... Yo pienso que los alimentos como las frutas tienen azúcar, porque son dulces. Bueno, eso creo. Niñas y niños, como vemos, las respuestas de Micaela y Francisco son distintas. Y si observan sus respuestas, también son distintas, por lo que hay la necesidad de plantear actividades que nos ayuden a conocer si su respuesta es adecuada. ¿Qué actividades creen que tendrían que realizar para comprobar sus respuestas? Profesora, creo que tendríamos que buscar información en algún libro que abre sobre los alimentos y así comprobar si la respuesta que hemos dado está bien o no. Me parece buena idea, Micaela, pero también podríamos buscar información en internet o consultar con el nutricionista. ¿Recuerdas que en la experiencia pasada, el nutricionista Miguel nos ayudó a obtener información porque él sabía mucho de los alimentos? Sí, Francisco, tienes razón. Muy buenas sus ideas para buscar información, Micaela y Francisco. Pero además de buscar información, ¿qué más tendríamos que hacer? ¿Qué piensan niñas y niños? Profesora, creo que podríamos hacer una lista de las ideas que nos parezcan más interesantes y que nos ayuden a comprobar nuestra respuesta. Pero yo le pediría ayuda a mi papá. Él le escribirá lo que yo le dicte. Buena idea, Francisco. Entonces empezaremos buscando la información y anotando las ideas que les ayudarán a comprobar su respuesta. Luego les plantearé algunas preguntas en relación a la información que se les presente. Pero profesora, en estos momentos no podemos salir a buscar ni libros ni revistas porque tenemos que cuidarnos de la COVID-19. Así es, Micaela. Ni ustedes ni las niñas y niños que nos escuchan deben estar saliendo porque aún seguimos en pandemia por la COVID-19 y el riesgo a contagiarnos y enfermarnos aún está presente. Por eso, en este momento yo les he traído un texto informativo sobre los alimentos. No olviden anotar con ayuda de su familiar las ideas que les parezcan interesantes y que les puede ayudar a comprobar su respuesta. Escuchemos con atención. Los alimentos y sus nutrientes. Los alimentos están compuestos por sustancias llamadas nutrientes, los cuales son esenciales para que nuestro cuerpo pueda funcionar adecuadamente. Entre los nutrientes que contienen los alimentos tenemos proteínas. Son nutrientes que te ayudan a crecer y fortalecer tus huesos y músculos. Se encuentran en todas las carnes, huevos, leche, yogur, queso y las legumbres como los frejoles y las lentejas. Glúcidos. Glúcidos. Son nutrientes que nos dan energía para jugar, estudiar y correr. Y se encuentran en el pan, azúcar, fideos, papa, camote, frutas, entre otros. Lípidos. Son nutrientes que nos dan energía, pero además ayudan a que nuestro cuerpo funcione bien. Estos nutrientes se encuentran en el aceite, mantequilla, palta, aceitunas, frutos secos como el maní, entre otros. Vitaminas. Son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. Estos nutrientes se encuentran mayormente en todas las frutas y verduras. Minerales. Son nutrientes que se encuentran disueltos en nuestro cuerpo y forman parte de estructuras como los huesos o los dientes. Entre los alimentos ricos en minerales tenemos a los frutos secos como el maní, las pecanas, las nueces. También las menestras como las lentejas y los garbanzos y algunas frutas como el plátano. Los alimentos pueden contener varios nutrientes, pero siempre es uno de ellos el que se encuentra en mayor parte. Por ejemplo, la carne de cuy es rica en proteínas, es decir, tiene muchas proteínas, pero también contiene otros nutrientes. Aunque en cantidades más pequeñas como los lípidos, vitaminas y minerales, pero en tan pequeñas cantidades que no son suficientes para el organismo. Por eso, si es que se come cuy se deben acompañar con otros alimentos ricos en glúcidos, como la papa y alimentos ricos en vitaminas y minerales, como los vegetales, para que sea una alimentación saludable porque incluye una diversidad de alimentos. No es recomendable consumir un solo tipo de alimentos porque siempre nos brindará el mismo nutriente. Por ejemplo, como en el caso de Juan, que siempre quiere comer tallarines, esta comida, al ser preparada con fideos que son ricos en glúcidos, favorece el aumento de peso porque sobrepasa las cantidades de nutrientes que nuestro cuerpo requiere. Pero no tiene las proteínas, vitaminas, lípidos y minerales que necesita. De igual manera, sucede con los lípidos. Si comemos demasiados alimentos ricos en ellos, como la mantequilla, nos harán subir de peso, llevándonos a sufrir otras enfermedades. Es muy interesante conocer sobre lo que contienen los alimentos, profesora Rosa. ¡Sí, profesora Rosa! Además de que vemos que estos nutrientes satisfacen las diferentes necesidades de nuestro cuerpo. Así es, Francisco y Micaela. ¿Y anotaron las ideas que les ayudarán a comprobar su respuesta? ¿Y ustedes, niñas y niños, lo hicieron? Bueno, les voy a dar un momento para que terminen de anotar y ordenar sus ideas. ¡Vamos a empezar! ¿Cómo van? ¿Continuamos o necesitan un tiempo más? ¡Un ratito más, profesora! ¡Por favor! ¡Claro que sí, Micaela! ¡Sigan! ¡Tienen un tiempo más! Ahora sí, a continuar. Micaela, ¿puedes decirnos qué ideas anotaste? ¡Sí, profesora! Yo le dicté a mi familiar que los alimentos contienen unas sustancias llamadas nutrientes y que son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo. También le dicté que entre estos nutrientes tenemos a las proteínas, lípidos, vitaminas minerales y glúcidos. Profesora Rosa, yo quiero decir mis ideas. ¡Adelante, Francisco! Profesora Rosa, yo le dicté a mi papá que los nutrientes como las proteínas se encuentran en la carne de res, de cerdo, de pollo, de cuy, etc. Los lípidos se encuentran en los alimentos ricos en grasa como el aceite, la mantequilla, el maní, entre otros. Los glúcidos se encuentran en alimentos como el pan, la papa, la yuca, los cideos. Y que las vitaminas y minerales se encuentran en alimentos como las frutas y verduras. ¡Ah! También le dicté que los alimentos pueden contener distintos nutrientes, pero que contienen uno en mayor cantidad que otros. Por ejemplo, la papa, que contiene mucho glúcido, pero muy pocas proteínas. Ese ejemplo me lo contó mi papá, pero como era una buena idea, lo añadí. Mmm, interesante las ideas que han compartido Micaela y Francisco. De acuerdo, de acuerdo en todo lo que están diciendo. Ahora, a partir de lo que han realizado, ustedes y las niñas y niños que nos están escuchando van a comparar la respuesta que dieron a la pregunta ¿Qué contienen los alimentos que hace que sea necesario comerlos? Con la información que han obtenido. Van a comparar la respuesta inicial que dieron con la información obtenida y las actividades realizadas. A partir de la siguiente pregunta, ¿qué diferencias o semejanzas has encontrado entre tu respuesta y la información obtenida? Comenten con su familiar sus hallazgos. ¿Terminaron? ¿Tendrán que hacer algunos cambios? Creo que sí, profesora. Entonces, Francisco, esos cambios que incluirás en tu respuesta harán que tengas una nueva respuesta, la cual será tu respuesta final. ¿Cómo les fue a ustedes, niñas y niños, que nos están escuchando? ¿Van a tener que hacerle cambios a su respuesta inicial? Bien, entonces, si van a hacerle cambios a su respuesta final, díctenle a su familiar su nueva respuesta. ¿Cómo van? ¿Ya tienen su respuesta final? Muy bien, felicitaciones. Al finalizar el programa, van a utilizar su respuesta final para escribir con ayuda de su familiar un texto en el cual se explica que los alimentos están compuestos por nutrientes como las proteínas, lípidos, glúcidos, vitaminas y minerales, los cuales son indispensables para el buen funcionamiento del cuerpo, dibujos de alimentos según el nutriente que mayormente contiene. Profesora Rosa, me gustó mucho lo que aprendí el día de hoy. Creo que estoy pensando ya en una sugerencia que le puedo dar a Juan. ¿Y cuál sería esa sugerencia, Micaela? Le diría que considere incluir en sus comidas alimentos que contengan los diferentes nutrientes, porque son necesarios para su cuerpo, que no solo coma tallarines, porque los fideos son ricos en glúcidos, pero solo le darían energía y no crecería bien, porque no comen proteínas. Además, como usted nos leyó, si comen muchos glúcidos, podría subir de peso y enfermarse. Muy bien, Micaela. Profesora Rosa, ¿y cómo saber qué nutrientes contienen los alimentos? Buena pregunta, Francisco. ¿Qué les parece si con ayuda de sus familiares lo averiguamos y hacemos una lista para tenerlo presente a la hora de comer? Sí, profesora Rosa. Voy a decirle a mi mamá. Madres, padres o familiares, es importante que apoyemos a nuestras niñas y niños en esta tarea de aprender. Por ello, será necesario que dialoguen con ellas y ellos sobre las actividades que han realizado el día de hoy y los acompañen en la realización de las experiencias que puedan darse a partir de lo que hacen. Esto ayudará a las niñas y niños a sentirse acompañados en el logro de sus aprendizajes, además de sentirse más seguros y comprometidos de continuar con las actividades de Aprendo en Casa. Aprovechamos también este encuentro para dirigirnos a nuestros colegas docentes para que se comuniquen con las familias y por medio de ellas con sus estudiantes para orientarlos en las actividades que realizarán. Recuerda, si queremos regresar a los lugares que nos gustan y volver a ver a las personas que queremos, vacunémonos contra la COVID-19. Recuperemos nuestra forma de vivir. Gracias niños, niñas y familia. Y nos encontraremos la próxima semana en el siguiente programa radial. ¡Hasta pronto! ¡Cuídense! ¡Chao! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!